Hola pintores a juego y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gabo y en el vídeo de hoy y de la mano de Salvat os traemos los dos primeros números de la nueva colección Warhammer, Age of Sigmar, Stormbringer. Si queréis ver lo que contienen estos dos números y además aprender a pintar una de las figuras que contiene, pasad conmigo. Antes de comenzar con el unboxing recordad que esta nueva colección de la editorial Salvat de Warhammer, Age of Sigmar, Stormbringer contiene 80 entregas, las cuales irán apareciendo semanalmente. ¿Que cómo podéis acceder a esta colección? Muy sencillo, ya sea en vuestro kiosco de confianza o a través de una suscripción que estará disponible en toda España, incluido Canarias. Además de eso, esta suscripción os dará acceso a ventajas exclusivas como un mejor precio, un archivador, una taza o una mini extra, así que yo me pensaría bastante bien lo de suscribirme. Y gracias a los chicos y chicas de la editorial Salvat os vamos a enseñar los dos primeros números. Aquí tenéis el primero y el segundo, pero vamos a la mesa a ver que hay. En este primer número encontraréis el núcleo de vuestros ejércitos. Como podéis ver, el primer número se compone de un fascículo en el cual nos explicarán un poco el trasfondo y cómo montar nuestros ejércitos de Age of Sigmar. Además de información adicional de las diversas suscripciones que habrá en la colección, como la suscripción Premium, que nos dará acceso a miniaturas exclusivas, las cuales están bastante bien y tienen un precio muy razonable. Como iba diciendo, aquí nos explican el trasfondo de Age of Sigmar. Podemos saber cómo empezó la era de Sigmar, quiénes son los Stormcast, los mandamalos estos... Y nos explican también un poco el trasfondo de los dos personajes que vienen. El Knight Arcanum y el Killavos con su pequeño Goblin Sacatripas, que lleva como un cuchillo. Además de eso, también tenemos un tapete. Y aquí podemos ir apuntando cómo llevamos nuestra colección, las minis que hemos recibido, si las hemos montado, si las hemos pintado y todo eso. Ya os digo que esta colección está pensada para que tengáis dos ejércitos completos y poder jugar Sigmar con vuestra pareja, vuestros colegas o quien sea. Y una vez que hemos visto lo que trae el primer fascículo, el contenido, pues vamos a ver las minis, que son lo que nos mola a nosotros. Como ya dije antes, nos trae el Knight Arcanum, seis dados, el Killavos y su pequeño Goblin Apuñalador. Así que con cuidado iré abriendo el plástico para sacar las minis y poder echarles un vistazo más detallado. Además de eso, pues también voy a sacar las peanas y como siempre que se sacan unos dados, pues hay que tirarlos, a ver cómo vienen de Baraka. A ver... ¡Pumá! No están nada mal, ¿eh? Así que ya sabéis, usarlos en vuestras partidas. Ese, ese lo voy a tirar. ¡Uf! ¡Un seis! Bueno, empecemos a montar las minis. Como veis, el montaje es muy sencillo, son easy to build, van encajando las piezas entre ellos. Aunque yo os recomiendo, pues que quitéis los tetones que llevan y las peguéis directamente. Y las imprimaré con sprites de Aka, en este caso Blue Berets y Green Flesh. Y para el rojo, Vampire Red. Al azul le voy a dar una contrast, la Kellyanne Green, para dotarla de profundidad, que se queden los recovecos y así nos genere un poquito de sombra. Como veis, solo lo estoy aplicando por la parte que es tela y evito la parte de la armadura porque la cubriré con otro color. Entonces, no tiene sentido malgastarla. En la piel verde, utilizaré la Deep Shade Green Dark para hacer lo mismo. Este va a ser un tutorial de pintura rápida, pensado, para los que os vais a iniciar en el hobby con esta colección. Así que no esperéis un resultado súper, súper guay, sino uno accesible para todo el mundo. En la parte roja, usaré la Deep Shade Black Knight para hacer lo propio, lo que dije antes. Generar un poquito de sombra. Hasta ahora creo que está siendo todo muy fácil. Y que con un par de pasos, pues nuestras Minis ya empiezan a ganar definición. A continuación os muestro cómo quedan una vez se han secado estos Shades. Y pasaremos ahora a pintar de negro todas aquellas partes que vayan a ser metálicas. Como la armadura, el bastón, los cuchillos de los orcos y todo eso. Aquí debemos asegurarnos de que nuestra pintura esté lo más diluida posible, para que quede finita. Y si no tenéis una paleta húmeda, os dejo un enlace para que os hagáis una a vosotros. Con Chocolate Chipping voy a ir pintando la parte de cuero, o estas pieles que lleva el orco alrededor. Como si fuera una capa mugrienta. Y pues como veis, así están quedando nuestras Minis, una vez que hemos cubierto eso que os dije antes. Y el Caballero Arcano, así. En este caso decidí la versión con casco porque me parecía más interesante. Con Hull Red voy a pintar este cuero rojizo. A darle un poco de contraste entre el azul y el oro. Y con Deep Red voy a ir pintando detallitos del escudo. Voy a ir recuperando un poco la tonalidad. Solo en las zonas más resaltadas, en la parte alta de los relieves. Podéis hacerlo así, o podéis hacerlo con un pincel seco. Que es muy sencillo de hacer, y que también os dejo un enlace por aquí arriba. Con Dark Sand voy a pintar estas vendas que lleva el orco alrededor de la pierna. Y aparte de eso, pues también algunos detallitos. Así quedaría. No pasa nada, si mancháis otras partes y todo eso, todo se puede arreglar. Ahora, con Old Gold de Aka, pues empiezo a pintar las partes metálicas. Aquí no intentéis cubrirlo todo de una pasada, ¿vale? Es mejor dar varias pasadas. Por ejemplo, para el orco, en vez de oro, usé cobre. Y mezclando cobre con oro, pues pinté las partes del casco del orco. Con Natural Steel pintaré las armas de filo, como este cuchillo y todo eso. El casco también, para que parezca de hoja lata. Ya os digo, que generéis contraste. Si no os gusta cómo están quedando, pues seguro que hay más gente que saca tutoriales. Pero, ya os digo, no estoy muy acostumbrado a pintar minis de Sigmar. Y a mí en general me gusta cómo están quedando. Como veis, utilizo colores que pongo en el orco para usarlos también en el caballero. Y con Black Knight, pues ahora voy a sombrear ese borde que le hice blanco a la capa. Y añadir un poco más de oscuridad a todas las partes de la mini. Como veis, genero sombra y hago que este producto se meta en los recovecos de la mini y genere contraste. La veréis. Como la cara ya ha quedado definida, por ejemplo. Y si necesito quitar el exceso, pues simplemente descargo el pincel en una serpilleta o algo. Y lo vuelvo a pasar por la zona y el pincel absorbe el exceso de pintura. Esta pintura, la Black Knight, pues es perfecta para sombrear casi cualquier tipo de color. Ya que queda muy bien con muchísima variedad de colores. Tanto metálicos como colores de cuero y todo eso. Con serafín sepia le voy a dar a las partes doradas. Esta en concreto, pues queda genial para las partes metálicas doradas. Ya que le da un toque así, pues un poco más antiguo. Como veis, no he hecho nada en especial que una persona que empieza a pintar no pueda hacer, ¿vale? Es un acabado un poco... No es un acabado súper profesional. Ni siquiera es un acabado profesional, pero todos lo podéis hacer en casa. Y no hemos usado muchos colores. Hemos mantenido una paleta muy básica. Para que este tipo de pintura esté al alcance de todos. Y espero que os haya gustado el vídeo. Así que no olvidéis suscribiros al canal. Y aparte de eso, pues ya sabéis que tenéis Age of Sigmar Stormbringer muy pronto en vuestros kioscos. Y que podéis suscribiros para que os la lleven a casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!